Si trepa la cancha en Zodías, la pone adelante para Fertoli, se mete en el área, el centro y está, sí, sí, gol, Romero, gol, gol, detalleres, gol, detalleres, gol de José David Romero, apareció el correntino en 3.80, metieron el centro rasante y la empujó cayéndose, y el balón fue embarazar la red porque Enzo Díaz la había comenzado, porque el rayo ganó y metió el centro, y Romero, el 34 para empujarla, para que gane, talleres 2 a 1, para que se meta en la fase de grupos, para que la ilusión sea mucho más, a un grande, talleres 2, Sarmiento 1, le falta el respeto al prócer. Disfruta de este gol matador, con Pretty Limón, nuestro sabor.